Mi viejo me dejó, digamos, como camino de militancia de lucha, valores, ¿no? Que tienen que ver con la ética, con la coherencia, y bueno, trato de todos los días poner de mi parte para cumplir con eso, ¿no? Y después un camino también con ciertos temas para poder trabajarlo, ¿no? Que coincidimos y lo comparto, el tema de la tierra, el tema de la vivienda, y después, bueno, el tema de la libertad de conciencia, que fue la última lucha que él tuvo, ¿no? Pelear contra el servicio militar, la libertad de conciencia, la objeción de conciencia, bueno, esos son los caminos con que, bueno, me inicié en esta, pero como parte, digamos, de esa herencia que dejó él de compromiso, y yo creo que lo mejor, y esto lo vivimos hace dos años, cuando se conmemoraron los 25 años de la muerte de él, se lo recordó con mucha alegría, mucha alegría porque era un tipo que actuaba como pensaba, que tenía mucha firmeza, que no se doblegaba ante ningún poder, y con mucha convicción. Entonces, yo creo que lo mejor que para un hijo, ¿no?, para quien compartió 26 años con él, es que se lo recuerde como un hombre, digamos, que lo que él planteaba, primero lo hacía, ¿no? Una vez que entraba en un planteo que después no lo cumplía él desde su vida privada. Y bueno, tratamos de seguir un poco ese camino. Esto, que se lo recuerdo como un hombre que luchó, sin intereses, sin nada a cambio, simplemente por el ser humano, por el prójimo, y desde una visión, y desde un compromiso cristiano. Un hombre muy creyente, practicante, y que, bueno, que le tenía un gran respeto a Dios.